la llanta del carro y la zarca, me dejan que eso mira esta zarca loca ahí tienes una llantilla de carro ya si por algo se empieza estamos en negocio la verdad que si que regalen yo que no me he vivido yo tuve poquita infancia yo le voy a decir sincero esto no es ni mi yo con permiso con permiso con permiso hemos llegado a la casa de la zarca de los ojos buenos días zarca buenos días zarca zarca pide que andamos ya cambies de vestuario me solo dejas ropa te pones la has metido tonto hay que darle una autoestima una tonta pues si cerca esta la niña buenos días buenos días buenos días bien con hambre pues aquí está mi casa ah vaya necesidad necesidad ahorita no te quita la maña pues a mi no pero vos aquí te tienen la comida mira que está caro ya me lo voy a llevar yo vendí 5 sacos la vieja la vieja empresaria baratillo le salieron va prima baratillo le salió va prima pues si no te pierdas uno como tiene su dinerita en el mar pues si uno que es influencer para entender uno que es influencer dice la raga que pasemos que hay café nosotros compramos pan cerca pero no es que y se acabó dicho no hablen no hablen todos a la vez porque si hay pura pelea de hurracas con permiso señorita marina vamos a empezar aquí miren la niña Marelli 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 mira una niña que se levanta temprano a hacer sus respectivas tareas ve mira molecular ve mira lo que está haciendo molécula si eso es lo que yo estudio que bonito que bonito le quedaron aquí está que bonito le quedaron pero ayer voy a ver a mí que bonita mira que bonita si te puede enseñar lo que vayan estos son sus dibujos 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 ay que bonito una vaca lola pero esta no tiene cola mira 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 ah si más fresa la gaby va a bachillerato la gaby va a bachillerato y dice que le quedan mejor las las como las que las portadas las portadas las niñas miren bien ordenadito ve que bonito le quedaron señorita amarely bien bonito ah pero ha fallado en algo porque el cuaderno es de sandilla y usted de fresa no pero se aclaró de que a esta mía le pongo una pata porque a esta mía si es linda fíjate que sí palabras que sí si fíjate que la 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 miren yo siempre he dicho que 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 la niña que la niña tiene un toque suyo de la lady y de su mamá pero más a la lady como que burrito mixto no de veras palabritas que sí esa niña la avia es bien dulce pero esa niña es tan carita regálame un dedo ando hambre acá es un cuchillo ajá no si es bien bonita también el niño también te ha visto este bicho va a ser guapo cuando usted es bien bonita no es que ella tiene un montón de pan ahí dice que ella quiere que lo comamos porque para que nosotros compro bueno mi amor y vos que andas haciendo allá adentro que andas haciendo allá adentro ella me dijo que le iba a hacer café bicho tiene que en el tiempo cuando aquel muchacho era bien buena onda con nosotros pucaritas velorio le patee café pues bien buena onda era cuando estaba bien como cuando salen los velorio y reparten café pues entonces vaya ahí está este el papá de los pollitos de aquí de la casa ajá ahí está él es el ahí está el macho de la casa gracias por por permitiéndonos venir aquí a tu humilde hogar ahí estamos siempre y quiero venir muchas gracias bienvenido siempre gracias 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 cuando venimos otra vez hay un pegajón todo el día aquí no 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 bien jajaja con razón blanco amor aquí no fuera de chile la chile no fíjese que aquí no es por nada pero si se mantiene bastante fresco quizás por ese palo de mano y un zorro 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 que paguen adelante y el dicho ¡Ey! 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 como andas con la zorra pero si anduvieras solo Evel mira ¡Los educados! no, espérate como anda la zorra con él ¡ay! él no pasa pero si Evel andas en la cocina si es cierto allá estuvieras Evel si te conozco conocemos tu vida conocemos tu vida el educado no soy educado jamás al hueso le dio el café mira vos y a mí no a la zorra vaya sarca si quiere vamos allá adentro con su permiso vaya con permiso entonces miren aquí la mamá de la sarca de los ojos que ella también es sarca de los ojos a buena mañana ¿a qué hora se levantó su mami ahora? como a las 5 como a las 5 de la mañana a medio ordenar a empezar a hacer oficio típico de ellas de la no no yo sí me levanté porque mi madre me dijo que yo me levanté a la cocina y me levanté a las 5 de la mañana ¡ay madrugosa! es insólito aquí les tengo pan también vaya ¡ay! compró pancito pues lo compré en dos horas ¡ay! que poquito compró ni a marina el otro día fíjese que nos encontramos para nadie le compramos también mira a mí me va a regalar uno pero yo me lo voy a llevar para echarle miel allá a la casa mire ahí en el lado ¿qué es? y después de echar con el resto ¿cuál está más? falta más tiene que ver tres marquetas por menos sí una tres marquetas ¿qué? está bueno ¿bicho? ¿a qué? no yo le voy a agarrar uno y me lo voy a llevar y le voy a echar miel en la casa mira vos la Fátima comiste una salchicha estaba de la tierra mire si tiene ganas de echarle miel aquí tengo un poquito ¡ay! vaya pues muchas gracias aunque sea poquito pero vaya es que el padre se comió si es bueno ¿sabes qué? en la casa nosotros le damos un día llévense un poco de pan y lo echamos a la casa porque el pan no tengo si es meque ella miren aquí ¿cuál es el otro nombre de la niña Marina? no sé no sé ¿de su hermana? solo Marina Marina porque antes ponían solo un nombre ¿sabes por qué? mira nosotros cuando tengamos un niño le ponían cuatro nombres se va a llamar José, David, Nelly y Yolanda se va a llamar mira antes algunas personas solo un nombre le ponían porque de mis tíos y mi mamí solo Lito que tiene dos nombres ya de ahí todos tienen sí igual en la casa y no sé si la niña Carmela o la otra tiene tres tres nombres María del Carmen otro hermano de Barbie también tiene tres nombres que no, Santos Santos, María del Carmen más de tres nombres pero sí es permitido sí pues diez nombres te puedes poner si querés es verdad sí yo cuando tenga mi niño le voy a poner dominaré que yo era Hernández en arriba como no le pones las cosas que no le pones no, ya es locura todo yo tengo yo tengo una curiosidad yo tengo una curiosidad café ¿de qué es? de palo de palo no, no, no la cama se viene la mitad de una casa no, 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 no le voy a poner el nombre a la niña porque ya tomé la mitad allá arriba vaya entonces aquí está la cocinita donde le cocinan a la barra ajá la piedrita no puede faltar aquí en San Antonio creo que toda la gente tiene vaya miren ve todos ya con su respectivo café y es la primer casa a la que nosotros venimos miren la niña marina nos tiene pan pan con queso ya es el almuerzo no, de la carmen no, de la carmen no puedo creer ya de tontón como que no mucho como que no mucho este cambia David, mirale David algún día vas a ser como yo ay, ni quiero adiós en la casa en la casa no va a haber nada porque ustedes tendrían ya va a quebrar la cola el tiro ay, vaya ay Tony mirale bruto hay panes grandes broma no es ustedes no tienen que llevar vida ya comiste hay que ser educado uno estoy cambiando estoy cambiando ¿ya comiste? vaya vejeme re desgraciado que puedes comer temprano pero la violación me llama mi trabajo tenés que comer temprano que allá llegas a comer a las 8 a la hora de empezar a grabar es lo que yo te digo que te quitas ese trabajo de estar comiendo allá aguanto más tiempo media hora aguantadas más vaya entonces gracias señorita marina por tener los cafecitos aquí a toda esta manada de hambrientos le da gracias a usted que rico mañana vamos a ir otra vez no se preocupa todos los días aquí me hay vaya este café quedó como a vos te gusta está rico está rico está rico aquí hay café y vamos vamos mira está picado especial si son amos si pues puya te va ya mira después tuvimos otro día vaya entonces nosotros en el próximo video vamos a metidiar aquí así que regresamos vamos a le Charm a ющ a